Los sacramentos de la Iglesia Católica son siete. El primero, bautismo. El segundo, confirmación. El tercero, eucaristía. El cuarto, penitencia. El quinto, unción de los enfermos. El sexto, orden sacerdotal. El séptimo, matrimonio. Los sacramentos de la Iglesia Católica son siete. El primero, bautismo. El segundo, confirmación. El tercero, eucaristía. El cuarto, penitencia. El quinto, unción de los enfermos. El sexto, orden sacerdotal. El séptimo, matrimonio. Los sacramentos de la Iglesia Católica son siete. El primero, bautismo. El segundo, confirmación. El tercero, eucaristía. El cuarto, penitencia. El quinto, unción de los enfermos. El sexto, orden sacerdotal. El séptimo, matrimonio. El sexto, orden sacerdotal. community y el segundo, el segundo, Baija Católica son siete. Gracias por ver el video.